Hace algunas semanas el Teatro del Galpón informó sobre la crisis que atraviesa, la que peligra que, entre otras cosas, mantenga sus puertas abiertas en Montevideo. Además, otras salas de la ciudad calculan que sin más recursos, con los fondos que tienen actualmente, podrán permanecer abiertos hasta marzo del año 2024, dentro de unos meses nada más. En septiembre del 2019 se votó por unanimidad en ambas cámaras la Ley de Promoción del Desarrollo del Teatro Independiente, pero según informan nunca se puso en funcionamiento. Para saber qué es lo que está pasando en el teatro y cuál es la situación de estas salas de Montevideo, ya recibimos a Susana Acosta, secretaria de la Sociedad Uruguaya de Actores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Susana. Gracias. Bienvenida. Por recibirme. Bienvenida. Gracias. El director del Teatro del Galpón dijo hace unos días que la cosa no da para más, que dijo concretamente, lo nuestro tiene los días contados. ¿Cuál es la situación real del teatro? ¿Qué es lo que está pasando concretamente? Sí, realmente hay una crisis muy grande financiera. Por supuesto que se hizo visible con esa declaración del Teatro del Galpón, porque, bueno, es una institución que justamente hace dos días cumplió 74 años, y, bueno, que declare que tiene que cerrar sus puertas porque no se puede mantener. Es un teatro emblemático de Montevideo. Por supuesto. Todo el mundo sabe que es el teatro del Galpón. Por supuesto, y además sabemos bien que es emblemático en Montevideo, en todo el país y en el exterior, ¿no? Que tiene una vasta trayectoria, historia, sobre el teatro independiente. Pero la crisis se hizo visible por ellos, pero en realidad hay una crisis en general de toda la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, ¿no? Que en donde se nuclean 31 grupos, en los cuales están las 19 salas de Montevideo. Y, bueno, nos hemos encontrado con que empezamos a darnos cuenta que no podemos sobrevivir. ¿Cómo están en este momento? ¿Cómo están justamente sobreviviendo las salas? Bueno, hemos ido sobreviviendo con lo que se ha podido. Hay un fondo parlamentario que se votó en el 2015, que luego fue recortado en este periodo de gobierno. Al principio se recortó una parte. En época de pandemia se recortó un 50%. O sea que con ese fondo es con lo que se están manteniendo las salas abiertas, pero estamos en rojo. O sea, no se mantienen. ¿Ese 50% de recorte nunca se recuperó? No, nunca. Nunca, nunca. ¿Y en qué medida esta ley, aprobada en 2019, pero que no está siendo efectiva, podría descomprimir esta situación? Y, bueno, eso nos daría una garantía de un poco más de alivio, ¿no? El tener una ley con un presupuesto ya fijado sería diferente. Además, la ley tiene alcance nacional. Ahora estamos hablando, nos estamos concentrando en Montevideo, en la crisis, pero en realidad la ley abarcaría todo el Uruguay. ¿Las entradas que compra el público, qué porcentaje de los gastos del teatro cubren? Es muy poco, porque además las entradas nosotros no las hemos subido de costo, porque también vemos que la situación de los ciudadanos no es la mejor. Entonces no podemos tener entradas muy caras. Preferimos que la gente vaya al teatro a vernos y mostrar lo poco que se puede producir. También es eso, es otra cosa. Aparte de la cuestión financiera en los teatros, está la parte de producción. O sea, los elencos no pueden producir como debería ser. ¿Y han tenido intercambios con actores del sistema político para ver cómo se puede avanzar? Sí. A nivel legislativo hemos hecho una gira, como le llamamos nosotros los actores, una gira parlamentaria. Vamos por la tercera parte de la gira. Desde que no se promulgó la ley, o sea, se promulgó, mejor dicho, y no se reglamentó y se presupuestó, empezamos con esta gira parlamentaria, la cual a nivel legislativo los oídos están todos abiertos y no se han escuchado muy amablemente todos los sectores. No ha sido lo mismo con el Poder Ejecutivo, porque en diciembre del año pasado se mandó por los legislativos, se mandó una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo pidiéndole la reglamentación y la presupuestación de la ley, esta de teatro independiente, a lo cual no hemos tenido respuesta hasta ahora. Hace unos días estuvimos charlando aquí con el director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón. Bueno, la Comedia Nacional, lo sabemos, está pasando por un gran momento, pero él habló también del teatro independiente y de los apoyos que necesitaba. ¿Tienen contacto con la comedia concretamente? ¿Hay algún vínculo que permita que la difusión también vaya para el teatro independiente? Sí, sí. Nosotros, desde el año pasado, hay un plan de coproducciones, que inclusive la coproducción de este año es en el Teatro del Galpón, increíblemente. Eso nos da ganancia. Simplemente la ganancia que nos da es trabajar en un entramado con la Comedia Nacional. Y bueno, y de poder, sí, por supuesto, que con los dineros de la Intendencia poder hacer un buen espectáculo, ¿no? Claro. La coproducción. ¿No hay un problema también de la cantidad de obras que hay en cartel permanentemente y el aforo de las salas? Digo, porque evidentemente los números no cierran. Sí, no cierran. No cierran. Entonces, ¿no hay también algo que rever en ese aspecto? ¿No hay demasiadas obras simultáneamente en cartel? Ay, no sé, a nosotros nos pone muy feliz. Que las compañeras produzcan. Claro, pero... Desearíamos que todo eso se convirtiera en trabajo pago. Por supuesto. Pero hay un correlato en el aforo, ¿están llenas las salas permanentemente? Porque a eso es lo que pregunto, porque a veces es demasiada la oferta para el público que va también. Bueno, sí, no todas las salas llenan, vamos a ser realistas. No todos ponemos el cartel de entradas agotadas. Sí, el público ha acompañado, realmente ha sido impresionante. ¿Y se mantiene el público que va al teatro en Uruguay? Sí, se mantiene, se mantiene. La verdad que sí, siempre tenemos gente puntual que va, y más en instituciones como el Teatro El Galpón, Circular, Tinglado. Hay el Teatro Victoria. Claro, hay como un circuito de teatro establecido que tiene su público. Sí, que la gente ya va directo a esas salas, ¿no? Con este pedido al Parlamento de 40 millones de pesos por año, ¿alcanzaría como para que los teatros por lo menos pudieran permanecer? Y podríamos, sí, sobrevivir por lo menos estos dos años que quedan, ya que no tenemos presupuesto, no estamos dentro de la ley de presupuesto. Claro. Bueno, nosotros creemos que sí, que puede apalear la situación, ¿no? Y en las charlas con los legisladores, ¿vieron viable que esto se incluya en la rendición de cuentas? Mucho no dicen, ¿no? No dicen. No se escuchan, más bien. En realidad, con los legisladores hay que decir que, por ahora, los únicos que nos han recibido ha sido el sector de Sartori y Cabildo Abierto. Y, por supuesto, de todo el Frente Amplio, pero el resto de los senadores y senadoras que hemos pedido la reunión, no hemos pedido. ¿No han ido a Comisión de Educación y Cultura? Sí, con Comisión hemos ido a la de Hacienda, hemos ido, y el viernes pasado estuvimos con la de Hacienda de Senadores. Hacienda y Presupuesto, lo que está tratando la rendición de cuentas. Sí, Hacienda y Presupuesto, exacto. Justamente. Sí. Bien, bueno, queda sobre la mesa, entonces, este pedido al Parlamento para ver qué pasa. Si no aparece ese dinero, ¿cuál es la próxima medida? Y, bueno, Montevideo quedará sin salas teatrales, no sé. ¿Son optimistas en que se vaya a concretar una mejora? Yo creo que sí. Nosotros somos un sector muy luchador, porque vamos a decir la verdad, el teatro independiente siempre la luchó. Y, pero, está, creo que hay momentos en que hay que decir, señores, hay que empezar a apoyar estas cuestiones a nivel de gobierno, de Estado, y no estar esperando ese puchito que cae cada tanto. ¿La situación de todos los grupos es tan dramática como la del Galpón, o hay algunos que estén mejor? O sea, todas tienen diferentes grados de dramatismo, pero son todas. Hay espacios ya cerrados, espacios muy chicos que no pudieron sobrevivir a la pandemia, porque además venimos de un año de que se cerraron las salas, luego se abrieron con un aforo de un 30%, o sea que hubo salas muy chicas que ya no abrieron. Sí, fue de los sectores más castigados. Sí, y sobre todo, bueno, los compañeros y las compañías trabajadoras, que van quedando sin fuentes laborales y duele. Susana Costa, secretaria de la Ciudad Uruguaya de Actores, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer.